Con la construcción del nuevo servicio de urgencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se requieren de algunos cambios en los servicios que actualmente se brindan. En estos momentos se lleva a cabo las gestiones para el traslado de la mayoría de equipo de la actual área de emergencias para el sector de medicina general, donde se espera atender a los usuarios. Según explicó el médico José Bogantes, jefe interino de consulta externa del Centro Médico, se toma esta decisión debido a que se tienen que hacer algunos trabajos en el área donde están emergencias. Vamos a tener que trasladar el servicio de valoración en emergencias para los consultorios de medicina general, porque debido a la construcción del puente que va a comunicar la Torre Médica con el hospital, se van a cerrar casi todos los espacios de emergencias, exceptuando la sala de shock y el servicio de exploración que van a continuar ahí hasta que podamos tenerlos ahí, para no incomodar y para seguirle prestando un buen servicio a la población. Ya el personal está preparado para estos cambios. Bueno, yo creo que la capacidad instalada del hospital físicamente es buena, se van a necesitar todos los consultorios de especialidades, con teléfono y con todo, van a estar las computadoras que hacen las horas de emergencia, van a estar instaladas aquí también. Entonces yo considero que el personal ya está altamente calificado también, y creo que vamos a manejar el asunto un poquito más de vigilancia, un poquito más de sillas, y un poquito más de todo, pero creo que no va a haber caos en ese momento. La intención es que esta área dé el servicio de urgencia, sobre todo después de las 4 de la tarde. Los médicos de la mañana, más de los mismos que están programados, son los que van a estar ahí ya ampliamente programados, y a las 4 de la tarde en adelante, igual, son los médicos de guardia que entran a valoración, los que les tocó asignar al servicio de valoración, entrarán ahí a sus consultorios a atender a la gente que le toque, ¿Cuántos consultorios son? Aproximadamente son 6 consultorios. ¿Y los 6 se van a habilitar para ese edificio? Los 6, los 6 se van a habilitar, y como les digo, vamos a tratar de darle la mayor comodidad a la población, para que estén cómodamente sentados, mientras esperan su turno, para ser valorados por los médicos. Habrá personal en el hospital dando la información a los usuarios quienes llegan, pues se dará así el servicio hasta unos 6 meses. Porque lo único que queda pendiente es el traslado de los computadores al servicio de aquí de medicina especializada, para que se discute el cambio. ¿Cuánto tiempo tardará ese cambio? Yo creo que va a durar por lo menos 5 meses, más o menos. Va a ser largo porque la construcción está para enero, febrero, y entonces mientras se ponen el reacomodo, los equipos y todo esto, creo que va a tardar por lo menos 6 meses. En el hospital piden paciencia a los usuarios, pues esos cambios se hacen a beneficio de la misma comunidad, con la construcción de la nueva torre de emergencias.